No hay peor herida que la astilla de la propia madera. Ustedes saben que muchos seguidores, un alto porcentaje de los seguidores republicanos, que siguen además a Trump, dicen y afirman que todo lo que le está ocurriendo al expresidente son una especie de zancadillas judiciales que le están poniendo los demócratas para que no pudiera llegar a ser candidato para las elecciones de 2024. ¿Por qué hablaba yo de la astilla de la propia madera? Estamos viendo al que fue fiscal durante el gobierno de Donald Trump, William Barr, Bill para los amigos, que salió a hacer algunos comentarios para tener amigos así, pobre Donald, pero criticó de manera dura, directa, al exmandatario por retener los documentos clasificados al dejar la Casa Blanca y dijo que la acusación en contra de Donald Trump tiene asidero, es robusta. Así es que de esta forma William Barr se salió de la mayoría de las voces del Partido Republicano que consideran, como les estaba diciendo, que la imputación a Donald Trump por los documentos hallados en su mansión de la Florida es una persecución política. ¿Qué dijo así William Barr de Donald Trump? Dijo, es un narcisista consumado que tiene constantemente conductas imprudentes que ponen en riesgo a sus colaboradores, a la agenda conservadora y republicana y al país. Verdaderamente, un gran amigo William. Esto lo dijo William Barr, que empezó a distanciarse de Donald Trump cuando no aceptó la derrota electoral en 2021. Y ustedes saben que hay acusaciones de todo tipo. También, William Barr opinó que la acusación judicial en contra de Trump es fuerte porque la mayoría de la evidencia proviene de sus propios abogados y consideró que el expresidente le mintió al Departamento de Justicia durante la investigación. Y además, calificó de absurdo que el exmandatario considere que esos documentos entre los que hay algunos relacionados con la seguridad nacional sean documentación personal. Pero, a pesar de todo, el exfiscal afirmó que tener a un expresidente de Estados Unidos condenado a prisión es una idea que no le gustaría ver.